Bienvenidos amigos de FIFAStars.com, un nuevo vídeo, vamos con unas caripelas ahora quedé acá en el menú de la Xbox, bueno vamos de vuelta y arrancamos vamos a la liga argentina vamos a ir con estudiantes de la plata que me lo estaban pidiendo ahí con la estrellita de Super Mario, le metí una estrellita, dos estrellas y media para estudiantes de la plata, Silva el arco, Junque, la barbita de Junque que le clavaron, de Sábato, está mejor que de Sábato en el FIFA, de Chiché Hegel, es terrible bueno vamos con Jara, Goni, Gil Romero, Román Martínez, Ausky, Correa, Cerruti, Carrillo, más o menos Carrillo, Hilario Navarro Tiene un aire a Messi en el 2009, ¿quién es? Hilario Navarro es el Messi del 2009, bien bien Navarro, vamos, Germán Re, el colorado, ¿dónde está el colorado? ¿el colorado dónde lo tiene? Presentado, Rosales Aguirre Garay, el uruguayo, Damonte, madre de la caripela, y encima arrancó el perro ahora, se enojó, se enojó, no le gustó la cara de Prediger, Graziani, Graziani tampoco le gustó, ¿Marchoni te gustó? a ver, no, tampoco le gustó Marchoni, Orihuela, parece que no le gustó a Estudiantes de la Plata directamente Vera, el uruguayo, más o menos Vera, Lozada, no, tampoco le gustó a Lozada, parece que se había calmado, Vargas, Diarte, se enojó con Estudiantes de la Plata, no lo quiere, Taravini, Pier Giacomi, Sequeira, Modon, Mendoza, y así termina Estudiantes de la Plata, a ver, dije que se termina Estudiantes de la Plata y se quedó callado, se ve que tenía un problemita con Estudiantes de la Plata, el perro, se ve, bueno, Vera, 72, jugador más fuerte, a ver, no, 77 para Prediger, y si, Prediger, como el jugador más fuerte de Estudiantes de la Plata, Román Martín en un 72, 75 para de Sabato, y así pasa Estudiantes de la Plata en el PES 2015, si te gustó el video, el perro y todo lo que acabo de mostrar, dale like al video, suscribite para mucho más FIFA, PES y todo lo que hay en el canal, un abrazo, chau.